Buenas noches, buenos días o buenas tardes, en función de cuándo nos estén viendo. Bueno, si están en el estreno, hoy es jueves 2 de junio de 2022. Bueno, arrancando prácticamente la temporada veraniega ya aquí en Canal 10 Televisión. Además, seguro que durante estos días han estado viendo que tenemos una programación distinta, que seguro se va a mantener durante el verano. Nos echamos a la calle para buscar a gente del 10, que son todos ustedes. Bueno, esto es la tertulia de Canal 10 Televisión, tiempo de análisis y de opinión. Dos bloques tenemos hoy prácticamente una hora. Vamos a estar analizando distintos asuntos que les vamos a proponer a nuestros invitados hoy, que pasamos a presentarles ya. Está con nosotros a mi mano derecha, a la izquierda en sus pantallas, la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Saida González, bienvenida. Muchísimas gracias y, bueno, una vez más con ustedes en este programa que sinceramente tengo en el corazón y compartir con ustedes cada jueves sinceramente es algo que me encanta. Qué bonito. A mí que me dicen que me río mucho, no me hagas llorar, ¿eh? Pero es bueno reírse. Exacto, muchísimo. Sí, hay que, uno, yo me río por simpatía, pero también por mala leche muchas veces. Eso es para que ustedes vayan pillando. Bueno, Saida, vas de rojo hoy, pero eso no significa nada. Es que me gusta el rojo y yo de los colores no me representan los colores, yo represento a los colores. Y el rojo es un color que me encanta. Los colores son de todos, no hay que apropiarse. O sea, no tengo por qué ir vestida de azul permanentemente. Bueno, ya tienes aquí un set azul patino. Efectivamente, ya me combino, me combino. Bueno, Saida, muchas gracias por estar con nosotros aquí. A mi mano izquierda está con nosotros una semana más un amigo de esta casa, al que nosotros le damos la lata un montón en el Despierta Tenerife y también aquí en la tertulia. Él es el coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Valentín Correa. Bienvenido a tu casa. Pues muchas gracias. Pues nada, todas las veces que hagan falta me pueden dar la lata porque yo encantado y además agradecido de que me inviten a esta casa donde además siempre estamos también acompañados con muy buenos amigos tertulianos y bueno, pues creo que además le damos ese tono de alegría. Lo hacemos... De aligerar un poco, ¿no? Sí, porque además yo creo que es necesario en los tiempos que corren. Exacto. Es que uno a veces, esta es una confesión personal, ¿eh? Una vez siente, madre mía, está uno como esparciendo todo el tiempo como mal rollo, ¿no? Porque claro, lo que cuenta es tremendo, lo que uno tiene que contar es muchas veces tremendo, ¿no? Por eso hay que darle otro tonito y bueno, en la vida más relativo, ¿no? Ya los temas son bastante complicados de por sí, como para que nosotros aquí pongamos cara de mustios y de que al final somos lo que transmitimos y también tenemos que hacerlo en un buen tono. El optimismo es la clave, ¿eh? Que eso no quiere decir que uno sea un flipado de la cabeza, pero hay que ser optimista y bueno, prever lo peor, pero deseando lo mejor siempre, ¿no? Ese es el truco. Uniendo los medios para alejarte de lo peor. También, también, pero bueno, hay veces que es casi imposible. Bueno, y con todos nosotros está una semana más, porque además no es la primera vez que está por aquí con nosotros. Lleva un tiempito sin visitarnos. Él es Sergio Ayroba, de Jóvenes de Coalición Canaria. Sergio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, un placer estar nuevamente aquí. Es verdad que hacía tiempo que no estaba nuevamente con ustedes y es un placer acompañarles una vez más. Te vamos a estar viendo pronto por aquí, ¿eh? Mira, iba a decir, uy, no es que van los tres de rojo, pero no, Sergio, tú vas de blanco puro, ¿no? Que combina con todo. Es verdad. Bueno, pues vamos allá. Nos estábamos riendo, pero vamos a hablar de... ¡Titititín! ¡Turismo y urbanismo! Pues sí, yo creo que está bien que nos planteemos nuestros modelos, las cosas que pasan, en qué momento histórico, turístico, económico estamos, para poder adecuar nuestra oferta a este momento en el que estamos, ¿no? Bueno, les contábamos la semana pasada que había ahí un poco de controversia con lo de la construcción de un complejo en el puertito de Adeje. Esta semana, el Cabildo Insular de Tenerife nos enviaba esta nota de prensa que están viendo ustedes, en la que nos contaban que se paralizaban cautelarmente las obras del complejo del puertito de Adeje. Pero es que al tiempo hemos rescatado una información que nosotros entendemos también es de interés porque tiene que ver con el desarrollo urbanístico turístico en el suroeste de la isla de Tenerife. Y es que hace unos meses conocíamos esta noticia que publican los compañeros del día, en la que se nos daba a conocer que Guía de Isora había aprobado 1.100 plazas turísticas en un nuevo megacomplejo de un arquitecto famoso. Entonces, nosotros planteamos, ¿es este el modelo que debemos de seguir, el modelo turístico que debemos de seguir? ¿Es esto lo que necesita la comarca suroeste de la isla de Tenerife en este momento? Dos grandes complejos turísticos, vea ser el de Adeje o el de Guía de Isora, se adecúan al mundo cambiante en el que estamos en este momento, al despertar del turismo, ¿va a ser el turismo lo mismo? Venga, les he lanzado ahí unas cuantas preguntas. Venga, Zayda, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo creo que sí, que el turismo va a ser lo mismo, básicamente porque estamos en un territorio privilegiado por la climatología, privilegiado porque nuestra temporada alta es el invierno de Europa, por lo tanto, pues lógicamente los turistas van a seguir viniendo a Canarias porque es un lugar que, bueno, pues por seguridad, por tranquilidad, por proximidad, hace que unas vacaciones aquí sean un reclamo. Exacto. Bien, independientemente que el desarrollo que debe de seguir Canarias es fundamental tener en cuenta y ser conscientes de que nuestra riqueza consiste en el turismo. Antes del turismo, en Canarias se pasaba hambre y Canarias era un lugar de emigración, no de inmigración, de emigración. Nosotros nos íbamos porque no teníamos ningún tipo de futuro en Canarias. Todos tenemos vínculos con Cuba, con Venezuela, con Argentina, con la mayoría de países. Y eso hay que recordarlo cuando se escuchan los cantos de sirena, de volver a una vida ecológica y agrícola. Bueno, hay que ser conscientes de que sí que se pueden hacer muchas cosas para potenciar determinados otros sectores económicos que, bueno, pues de alguna manera se apoyen en el turismo y potencien nuevos sectores o nuevos nichos de mercado y de negocio. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es seguir teniendo un turismo, un turismo que dé muchos puestos de trabajo y además el Producto Interior Bruto de Canarias en un 80%, entre directo e indirecto, depende del turismo. Eso no se puede olvidar. Y, bueno, tenemos que mantener que ese turismo sea cada vez un turismo más sostenible, pero también de mayor calidad económica. Y eso se consigue con unos complejos que vayan destinados, no a ese turismo triste de solamente sol y playa sin ningún tipo de consumo, sino que además sea un turismo de calidad que haga actividades complementarias cuando viene a visitarnos. Muy bien. Valentín, ¿qué piensan en Nueva Canarias sobre nuestro modelo de desarrollo turístico? ¿Qué opinan exactamente de estas dos construcciones que tendrán lugar en el sur? Entendiendo que el turismo ha sido el motor de la economía y quien ha impulsado el desarrollo de Canarias, como aquí se ha dicho, en todos los ámbitos socioeconómicos y en todos los sentidos, y nos ha puesto en el mapa mundi, nos ha ubicado como un territorio más privilegiado y estratégico, a nosotros lo que nos preocupa es que seguimos sin definir modelos. Es decir, aquí lo que da la sensación es que cada uno hace la guerra por su lado y seguimos en esa. Es decir, ayuntamientos que proponen, porque no olvidemos que las licencias las dan los ayuntamientos, pero son los ayuntamientos quienes deciden cuáles son sus modelos y de hecho en el caso de ADG no es nada nuevo porque se vienen modificando los planeamientos desde hace años para poder acabar construyendo, en el caso de la cuna del alma esta, que a más de uno le rompe el alma, o sea, porque al fin y al cabo estamos comprometiendo el territorio también de una forma además grave, sobre todo porque no definimos un modelo y además no definimos cómo queremos comprometer el futuro y sobre todo, a ver, porque es que el turismo no funciona de una forma aislada en una isla como Tenerife, hay que darle servicios y hay que dar una serie de infraestructuras para que ese turismo además pueda, digamos que, ser... Y a rotación, ¿no? Y sea factible. Y lo que vemos es que seguimos creciendo, seguimos desarrollando proyectos sin desarrollar las infraestructuras necesarias para que eso sea viable. Es decir, seguimos teniendo gravísimos problemas en carretera, seguimos teniendo gravísimos, terribles problemas con la depuración de agua, seguimos teniendo problemas energéticos, no nos olvidemos que hace poco tuvimos un gran apagón, con lo cual no hemos resuelto los problemas estructurales, pero seguimos queriendo meter gente aquí a toda costa. Y además, parece que de una forma aislada, sin coordinación. Bueno, tal es poca la coordinación que el cabildo ahora que fue a poner la primera piedra en la cuna del alma se han dado cuenta que había un informe... Faltaba un documento que se había llegado a otras instituciones. Es que es un disparate. O sea, que la propia administración que va a poner la primera piedra ahora haya parado la obra... O sea, es que no tiene sentido. Pero bueno, amén de todo eso, con lo que no estamos de acuerdo evidentemente, porque creemos en que Tenerife necesita desarrollar un modelo, sin un modelo integral donde todas esas infraestructuras funcionen, aeropuertos, conexiones, carreteras, servicios sanitarios. O sea, es que si un turista viene aquí y se pone malo, hay que atenderlo sanitariamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Energía. Lo que vemos en el mundo hay que leerlo en clave energética. La depuración de agua consume... El consumo de agua se dispara, el vertido, la depuración, la regeneración de agua. O sea, todo eso está en manga por hombro. Sergio, ¿qué piensan los jóvenes de Comisión Canaria sobre el desarrollo, el modelo turístico y, en concreto, sobre estas dos actuaciones que tendrán lugar? Un poco de acuerdo en parte de lo que dicen los compañeros en cuestiones en las que comentan ellos sobre la importancia del turismo, pero sí un poco también en la línea de que hay determinados servicios que hay que trabajar en ellos para, igual que determinados espacios de turistas, que a lo mejor hay que mejorar. Que nos consiste, vamos a ver, no te compras otra casa, sino mejoras tu casa para después comprarte otra casa, ¿no? No dejar varias casas desvestidas, ¿no? Entonces, hay determinadas cuestiones que hay que trabajar antes que... Pero bueno, en cualquier caso, está bien para potenciar el tema del turismo. También veo un poco que nos estamos señalizando mucho con el tema del turismo, pero no nos dimos cuenta de la pandemia, ¿no?, que nos afectó. No podemos vivir tan solo del turismo que puede llegar otra pandemia y vernos otra vez en la misma situación. Pero ahí es un poco por donde iban los tipos. Ser un tema... De si este es el modelo que tenemos que seguir desarrollando. Dependiente. Exactamente. Es importante, es clave para Canarias, siempre ha sido, pero no puede ser el único, ¿no? Y los temas que sí veo yo agravantes son los del tema de tanto Enadeje, que se ha trabajado de cara a los ciudadanos, que es donde se ha creado toda la polémica. Y ahí, claro, evidentemente el Cabildo ahora ha dado un paso atrás. Pero yo creo que también va condicionado a ese posicionamiento de la ciudadanía que está en contra, ese secretismo al que estamos acostumbrados a ver al Partido Socialista en todas las instituciones, de no contar con la ciudadanía para las cosas, ¿no? Ya nosotros hicimos alegaciones en su momento para ver cómo se quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer, si puede haberse una residencial o solamente va a ser comercial. No se nos ha respondido a ninguna de esas preguntas. Entonces, el interés que hay detrás es lo que nos hace sospechar a nosotros de cuál es el motivo de esa nueva creación en el puerto y todo. a Deje, ¿no? Que nos preocupa. En relación a lo de Guía de Isora, pues es una especie de déjà vu, ¿no? Estamos hablando que hace 20 años también se dijo lo mismo. Y en el 2011, si no me equivoco, también se dijo lo mismo. Entonces, es una especie de déjà vu, promesa, no sabemos si es, porque casualmente se acercan, estamos a 360 días de las elecciones. Sergio, esto es un globosona. Sí, se repite, ¿no? Que viene bien, que sí, pero será verdad. Los vecinos y vecinas de Guía de Isora, yo creo que también están un poco cansados de tanta promesa que después queda en nada. Es que estoy totalmente de acuerdo, es decir, ahora tenemos un Partido Socialista gobernando prácticamente en todas las instituciones, donde después de una pandemia y donde tanto se ha hablado con diversificar la economía, hombre, podemos, la realidad es que si tú quieres diversificar la economía, tienes que dar los pasos necesarios, y lo veníamos hablando antes, ¿no? Fuera de cámara, tienes que dar los pasos para que eso sea una realidad. La realidad es que no ha cambiado nada. Y no solo no ha cambiado nada en la fórmula de buscar nuevas alternativas, sino que además vemos como desde España y desde Europa, no solo no se lucha por nuestro fuero canario, por nuestro régimen económico fiscal y por las ventajas que tenemos por la lejanía con el continente, sino que, bueno, pues ahora desde Europa también, la tasa que quieren poner al queroseno de los aviones, y bueno, aquí no hay un gobierno nacional que luche por Canarias para efectivamente hacer, primero, que bueno, que todo el gobierno de España primero nos pisa con nuestro fuero, con nuestro régimen económico fiscal, pues quitando beneficios que realmente es lo que hace atractiva a las islas para otro tipo de actividades. Pero si no estaríamos en desventaja competitiva. Evidentemente, luego desde Europa también. Bueno, pues mientras no tengamos un gobierno de Canarias que luche por nosotros, sino que simplemente se pliegue a los deseos de sus socios o compañeros a nivel del gobierno del Estado, pues poco o mal vamos a tener ese futuro, ¿no? Que desde fuera se dice que se tiene que diversificar y la realidad es que no se está haciendo absolutamente nada. Que no hay nada, que aquí no se diversifica, ¿no? Valentín, ¿querías apuntar? Sí, yo quería irme a hacer una simetría. Es decir, yo creo que aquí con la fragilidad y el poco territorio que tenemos, porque al final somos islas, somos territorios pequeños, yo creo que desde el punto de vista del desarrollo, y en este caso estás hablando de desarrollo de infraestructuras turísticas, no nos podemos permitir el lujo de tirar juguetes rotos. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de espacios que ya están colmatados y que ya... Degradados, digamos. Sí, bueno, pues como eso ya queda ahí, pues nos vamos a hacer... Ya se destrozó. Ahora nos hacemos uno nuevo, ¿no? Yo creo que es un lujo que aquí no nos podemos permitir. Y quiero poner un ejemplo, el Puerto de la Cruz. O sea, el Puerto de la Cruz que fue una ciudad turística, referencia a nivel de todo el Estado y de Europa, porque era una referencia, es un juguete roto. Lo han dejado ahí. O sea, es mejor hacer un hotel nuevo de Norman Foster en Guía de Isora, que ya también hablaremos de por qué se quería hacer allí Fonsalía con una historia que era menos puerto comercial de todo, porque era más un centro comercial y para estar... Y al igual... Estás cosiendo tú y ilvanando. Es que en la vida hay que coser... Mi madre es costurera, con lo cual de coser algo he visto en mi vida. Y yo creo que al final no se puede dar puntada sin dedar. Entonces, yo creo que... Tenemos un juguete roto en el norte de Tenerife. Se ha hablado allí de hacer un puerto. Aquí está una más absoluta decadencia y abandono. Y estamos hablando de desarrollar otras zonas cuando esas zonas que ya están construidas, que necesitarían impulsos, necesitarían ponerlo al día. ¿Por qué no lo hacemos? Porque eso ya está hecho y hacer sobre lo hecho no es lo mismo que venir a hacer nuevo. Pues deberíamos de aprender de los japoneses, ¿eh? Que fuera que destruyen... Y quiero poner ese ejemplo, esa simetría, porque al final... Sí, básicamente es, ojo, que tenemos un territorio limitado y no podemos gastarlo de golpe, ¿no? Un poco ese debería de ser el mantra, ¿no? Sergio, ¿apuntamos algo más sobre esto? Sí, simplemente resumiendo lo que han dicho los compañeros, en que, bueno, una vez más, pues, vemos la realidad del cabello insular de Tenerife, que no está conectado a las necesidades, ni a lo importante ni a lo urgente. Tenemos las carreteras como están, vinieron a salvar el mundo y solamente han cambiado el entorno de sus amigos, como por ejemplo en la laguna, y hasta ahí. Entonces, no están en lo que tienen que estar y siguen llegando mal y tarde. Bueno, y la actuación que han tenido eso ahora, sacando cuando el presidente iba diciendo que el expediente estaba todo bien y demás y que ahora hayan paralizado una licencia, que bueno, que son unos trabajos, llevan muchos años... Nos sorprendieron las palabras de Pedro Martín en público, en rueda de prensa, diciendo que el Cabildo iba a revisar todo, ¿no? O sea, que el Cabildo iba a estar atento a todo. Sí, y me parece bien que se realicen. Unos días después recibimos la nota de prensa que han visto ustedes en pantalla. Pero vamos a ver, esta licencia no se da de un día para otro. Esta entidad lleva muchos años trabajando y modificando ese proyecto en función de la nueva normativa. Por lo tanto, o sea, que al Cabildo, al final y por un... Como actúa muy normalmente, demasiado normalmente, en lugar de establecer la seguridad jurídica de que las cosas se han ido haciendo bien, pues ante una manifestación de un grupo de personas absolutamente legítima, pero bueno, no deja de ser una manifestación que ya es temporánea, porque todo esto se produjo desde hace muchos años. Que ahora, bueno, pues después de un proceso larguísimo, de repente diga, ah, no, es que no me han entregado un papel. Bueno, pues usted tendría que haber estado pendiente de que ese papel le fuera entregado si le fue entregado al gobierno de Canarias. Pero esas paralizaciones luego generan unos costes, unos costes que caen en el propio ayuntamiento. Con eso iba a cerrar yo, ¿no? Que caen en el propio ayuntamiento. ¿Existiría la posibilidad de que el ayuntamiento deje en un determinado momento tuviera que indemnizar a los promotores si esto se paraliza? Sí, sí. O sea que, si hacemos una cosa malo, si otra también malo, ¿no? Es como que, ¿qué elegimos? Porque hay unos, primero que nada, hay unos derechos que ya han sido adquiridos y unas autorizaciones que han sido concedidas. A nosotros el Cabildo, en Santa Cruz de Tenerife, cuando estaba gobernando, nos hizo lo mismo, nos paralizó una obra, alegando que había una posibilidad de valor patrimonial en una zona absolutamente degradada como era la calle Miraflores y donde se habían dado unas autorizaciones para edificar, eliminar lo que había para edificar un nuevo edificio más acorde con el siglo XXI en lugar de tener una ruina. Y bueno, pues como la fachada se parecía a la del lado, Cabildo paralizó y bueno, pues eso supuso unos costes para el ayuntamiento. Recuerdo la polémica. Estábamos hablando sobre el desarrollo de nuestro modelo turístico y de todo lo que lleva aparejado, ¿no? Véase las infraestructuras y equipamientos. Bueno, esta semana distintos líderes de Coalición Canaria se reunían con la plataforma Pro Hospital del Sur y nos contaban esto in situ. Que las listas de espera no se tarden tanto. Están dejando gente por el camino. Tengo vecinos con cáncer con fase terminal por no atenderlos a tiempo. Yo estoy de acuerdo que ha habido mucho trabajo con la pandemia. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no hay que abandonar a los demás. Que también necesitamos ayuda y necesitamos atención médica. Y además buen trato. No tratarnos como animales de ponernos por fuera de los ambulatorios dando las salas vacías. En una mañana de exigencia, de reclamaciones para que el Sur tenga lo que se merece y lo que le corresponde. No podemos seguir esperando por tener un hospital de tercer nivel. Es decir, que esté a la misma altura y con los mismos servicios que los hospitales universitarios Nuestra Señora de la Candelaria. Es decir, de Santa Cruz y de La Laguna. Y lamentar que a pesar de las dificultades en los últimos tres años, pues todo el trabajo que permitió la apertura del hospital de segundo nivel y todas las infraestructuras y los recursos económicos para que este hospital fuese de tercer nivel, pues la realidad es que en estos tres años apenas se ha avanzado. Básicamente decirnos que el Hospital del Sur está infrautilizado. Yo creo que esto está bien hilado con lo que veníamos diciendo de que hay que tener infraestructuras. Valentín, el Hospital del Sur es hospital. Realmente está dotado. No está bien ya después de 40 años. No es momento de que pongamos ya una solución definitiva a esto. Bueno, ni el del Sur ni el del Norte. Evidentemente. Hombre, yo me alegro de que se den cuenta ahora de que eso es así cuando lleva décadas siendo un ambulatorio grande. O sea, pero bueno, bien. O sea, bienvenido sea todo lo que suma. Y si esto ayuda a sumar... Pero bueno, también quiero recordar que ya el Consejero de Sanidad en el mes de abril, en sede parlamentaria, anunció una adenda de 40 millones que se incorporará como una adenda al presupuesto del Cabildo, de 40 millones para la ampliación del Hospital del Sur, en este caso. Yo echo de menos que también se haga con el del Norte porque también es una infraestructura clave para dar un servicio a una población que además con todo el problema de las infraestructuras... Es lo que hablábamos, ¿no? O sea, no tenemos las infraestructuras a día de hoy dando el servicio que deberían de dar, pero queremos meter aquí más gente. O sea, es que es un poco disparatado. Y con respecto al del Norte, no es un poco, claro, yo ahora pensando, no es un poco incongruente que hayamos hecho esa infraestructura en la ubicación en la que está, que primero está en una de las zonas de riesgo volcánico mayores de Tenerife, que eso se nos olvida, ¿no? Dos, la conectividad, es que alguien del valle de la Orotaba o de la zona de Acentejo lo tiene muy difícil si su hospital de referencia está en ICO, ¿no? O sea, es con las infraestructuras que tenemos. En el valle de la Orotaba viven 100.000 personas, ¿eh? O sea, y... Hombre, ya que esa infraestructura está ahí, yo creo que si tuvieran un hospital de tercera allí es verdad que desplazarse a ICO es menos trastorno y sobre todo porque al final todo el mundo viene al área metropolitana, al final todo el mundo va al universitario o a la Candelaria. Pero ya está bien conectada esa infraestructura, yo diría que no, tenemos ahí un cuello de botella entre los ralejos e ICO, tremendo, ¿no? Sí, hay una zona ahí que bueno, que para el tráfico, pero bueno, yo creo que siempre sería, o creemos que siempre sería mejor solución una distribución de la población hacia los centros sanitarios que todos al mismo como están siendo ahora. Sí, todos a luz, ¿no? Y en el del sur, pues bueno, el consejero de Sanidad ha anunciado esa adenda de 40 millones... Que al final son 100 kilómetros hasta que llegas a la Candelaria que es el de referencia, ¿no? Y el compromiso es convertirlo en una instalación hospitalaria de tercera, con nuevas infraestructuras, con una ampliación de 20.000 metros cuadrados y creo que eran 8.000 en distribución de espacios, ¿no? Y de servicios. Claro, pero lo que adquiere la población tanto del sur como del norte son servicios, es decir, que no se tengan que desplazar aquí. Quirófanos y demás, es lo que debería de... Bueno, es el compromiso que ha anunciado hace escasamente un mes y poco en sede parlamentaria. Esperemos que se cumpla y nosotros también esperamos que se amplíe al otro hospital de referencia que debería ser el del norte para un poco equilibrar esa capacidad y calidad asistencial, ¿no? A la población. Pero al final volvemos a lo mismo. Se trata de repensar exactamente qué es lo que queremos, cómo lo queremos y trabajar para ello porque además, ahora mismo también se están dando diferencias entre los hospitales de Tenerife y Gran Canaria. No hay una unidad o un equilibrio entre ambos hospitales. Entonces, bueno, pues entre ambas islas los hospitales de ambas islas. Entonces, bueno, yo creo que el criterio tiene que ser global y valorar si, bueno, pues efectivamente lo que hace ahora mismo falta son más infraestructuras o la generación de nuevas infraestructuras cuando luego, durante mucho tiempo, esas infraestructuras que ya teníamos construidas no han sido dotadas de los elementos materiales y personales que hacen, que la hacen funcionar y por eso, bueno, pues la gente del norte y del sur sigue en una situación de poco menos que abandono. Bueno, pues, esas ofertas económicas, ¿no?, que ya llegan siempre al final, ya llevan en periodo electoralista, bueno, pues lo que hay que es realmente dar una pensada de cómo se puede de alguna manera reducir la necesidad de, bueno, de las personas del norte y del sur, porque a lo mejor lo de los quirófanos no es tan urgente como servicio que sí que hacen que, bueno, pues alguien con un problema de corazón tenga que venir a Santa Cruz, a los hospitales de la Candelaria o del hospital universitario para hacer sus revisiones, todo ese tipo de cosas y ese tipo de servicio es lo que se tiene que revisar. Sergio. Sí, volvemos un poco a lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de, estamos dejando diferentes servicios descuidados, tenemos unas administraciones que han tenido los principales problemas que afectan, por ejemplo, en este caso, en la isla de Tenerife. Yo siempre lo digo, ¿no?, tuvimos un 2020 donde nos encerraron con una pandemia donde sí es verdad que estaban trabajando y estaban todos centrados en lo que era el tema de sanidad, pero las otras áreas de las diferentes administraciones no hicieron nada durante el 2020 de poder ejecutar proyectos, de ir preparando grandes necesidades, atender grandes necesidades que tienen las diferentes islas, no lo hicieron durante el 2020. Decían, no, que estamos con la pandemia. Sí, lo que estaban trabajando eran los sanitarios, la sanidad, estaban trabajando todos esos para frenar el tema de la pandemia, ¿no? Pero los demás no hicieron su trabajo. Estaban en casa, confinados, sin hacer nada. Y ahora, hemos visto que han pasado tres años y los problemas principales de la isla de Tenerife siguen igual o peor. Y esa es la pena, esa es la realidad, ¿no? Que ya no tan solo para eso que estábamos hablando antes del turismo, de, oye, tener un hospital en condiciones al turismo que viene al sur de la isla. No, no, y tan solo, también la gente de aquí, la gente de aquí también, necesita una serie de servicios en condiciones. Exacto. Los hospitales están de esa manera, las colas de las autopistas están de esa manera también. Todas esas promesas que dijeron al principio del mandato, no se ha visto nada. ¿Seguimos igual o peor? Madre mía, chiquitos, chiquitas, yo siempre digo, y esto lo voy a... claro, ustedes están viendo, siempre digo, debemos de ser espíritus y almas fuertes y poderosas los que hemos decidido encarnarnos en este momento, ¿no? de la humanidad y vivir estas cosas que nos están tocando vivir, pero hay que ponerse, porque es cierto que íbamos un poco como a trompicones, pero estaba siempre la cosa mantenida. Llegó la pandemia, ¿eh? y al no hacer ese mantenimiento, pues mira, ahora nos aturullamos, ¿no? Ahora todo de golpe, todo es urgente y... 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 y prioritario. Iba a decir y primordial. Bueno, primordial es que yo me vaya a publicidad y me calle ya y enseguida volvemos aquí en el segundo bloque de la tertulia de Canal 10.